¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gustavo Vargas Saucedo para el Club Deportivo. Rápidamente comenzamos con las historias porque tenemos mucho que platicarles. ¿Qué le parece si arrancamos con la pelea de la cual todo el mundo está hablando? Oscar, el Golden Boy de la Olla, enfrentando al Pac-Man, Manny Pacquiao, el destructor de los mexicanos. Ahora la tiene muy complicada. Tendrá que subir de peso. Oscar de la Olla bajará a peso. Se ve una pelea muy dispareja. La presentaron en Nueva York, ahí junto al Estatua de la Libertad. Vamos a ver de a cómo les toca a cada uno, pero Oscar de la Olla, como lo dijo su propio hermano Joel, luce como un sólido favorito para acabar antes del límite con la leyenda de Manny, el Pac-Man Pacquiao. Hablemos ahora de las leyendas del fútbol mexicano. Hay cuatro, según nuestra productora. ¿Le hacemos caso? Dice que una de ellas es Luis Hernández, que otra es Zague, que el otro es Adolfo Ríos, y hay otro más que ya ni la verdad ni me acuerdo. Pero bueno, son las leyendas de la productora. Nada que ver con las verdaderas leyendas del fútbol mexicano, con Chava Reyes, por ejemplo, con el Trompo Carreño, por supuesto, con la Tota Carvajal, y sin lugar a dudas uno de los grandes de todos los tiempos del fútbol mexicano. Me refiero a ese sensacional portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Nacho, el cuate Calderón. Para mí esas son las cuatro figuras del fútbol mexicano. No sé usted, seguramente allá en casa tendrá su propia opinión. Usted escoja sus cuatro. Total, al final de cuentas, cada quien puede tener su opinión. Si no, pregúntele a la productora, ¿no? Y para terminar, le cuento de Sakumi. ¿Sabe usted quién es Sakumi? Pues yo no lo sabía, pero se lo voy a platicar. Es un leopardo, que es la mascota del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. ¿Cómo la ve desde ahí? Sakumi quiere decir Sudáfrica y 10 en diferentes idiomas o lenguas africanas. Así que ya lo sabe. Cuando su mujer le diga Sakumi besos, quiere decir que le dé 10 besos. A ver si le alcanza la saliva. Eso es lo que tengo que platicarle en la mañana del día de hoy aquí en el Club Deportivo. Soy Gustavo Vargas y hasta la próxima.